Mientras los alemanes están luchando por no desindustrializarse con estas sanciones en contra de Rusia y la falta de gas ruso y la verdad es que están perdiendo su competitividad, aquí en México una de las firmas más importantes alemanas Mercedes Benz anuncia que quiere empezar a producir los camiones que venden en Estados Unidos aquí en México. Estos camiones Mercedes Benz son ahorita producidos en Turquía pero bueno afortunadamente por el Nearshoring es ya el plan de Mercedes Benz de empezar a ampliar las plantas porque aquí también se producen muchos vehículos de Mercedes Benz pero ahorita camiones precisamente para poder enviarlos a Estados Unidos de una manera mucho más rápida y también mucho más barata. Esto y más nos va a contar Aaron Díaz, Aaron que tal como estás buenas tardes. Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a un video más bueno pues las cosas están saliendo de control allá en Alemania y si vas a decir oye pero que esto no es de México si ahorita van a ver el por qué y es que en Alemania a raíz de que ellos solitos decidieran cortar el suministro que venía desde Rusia el suministro de gas esto terminó causando que fuera imposible que allá estuvieran las empresas produciendo productos mercancías cualquier cosa porque sale demasiado caro hacerlo desde ya de hecho ya llegó al punto y se nota bastante como estos políticos alemanes no entienden que lo que están haciendo está mal no entienden que la economía no funciona a través de ideologías tan no lo entienden que la única solución que están viendo para salvar su industria es darle subsidios a las empresas para que produzcan desde allá pero ojo eso no significa que las empresas van a ser rentables solo lo único que significa es que van a utilizar el dinero de sus ciudadanos para ser rentables a las empresas o sea la calidad de vida de los ciudadanos estará empobreciéndose con tal de que no se vayan las empresas en vez de que lleguen las empresas por sí solas y vengan a producir vamos a ver la primer nota porque les digo varias y ahorita ya nos vamos a pasar a México porque obviamente mientras Alemania cae México se está levantando tenemos que la industria en Alemania va a pagar menos electricidad y ustedes se van a preguntar ¿cómo lo van a hacer? ¿se verá que van a empezar a utilizar las plantas nucleares que ya tienen y que habían dicho que iban a pagar? no lamentablemente son tan brutos que prefirieron apagar sus plantas nucleares y según ellos para no contaminar pero por falta de gas han tenido que estar encendiendo las plantas de carbono pero bueno aquí no estamos aquí para no estamos aquí para estar juzgando la falta de sentido común que tienen allá en Alemania ¿cómo le harán entonces? pues a la que ya saben a imprimir dinero y ese dinero utilizarlo para subsidiar y es que están diciendo que tan solo el próximo año van a estar dando 12 mil millones de euros en alivio ya que están intentando evitar una recesión porque esa es otra historia en Alemania están tan mal se están desindustrializando tanto que ya están entrando en una recesión económica entonces están diciendo ah ya sé hay que darles dinero a las empresas para aliviarles el problema no es que eso no resuelve nada lo único que va a hacer es que la gente se empobrezca más al momento de que tengas que estar imprimiendo dinero para entregarse la entregarle este dinero a las empresas el detalle es que no tienes energía y ese no lo puedes imprimir mala suerte para ti dicen que en el 2024 2025 van a bajar el impuesto sobre la electricidad de 1.537 céntimos por kilovatio actualmente a un mínimo de 0.05 excelente el problema es que sigue sin tener energía lo único que vas a hacer es que consumen más las empresas y ahora tú tengas que gastar más dinero para comprar más gas porque no tienes energía no tienes gas tenías gas antes ahorita ya no y eso no va a resolver el problema porque allá en china sale seis veces más barato producir cualquier cosa que producirlo en Alemania es el problema de no entender cómo funciona la economía luego tomas decisiones bastante absurdas como los alemanes pensando que se imprimen dinero y se lo dan las empresas resuelven el problema es prácticamente ponerle un curita a una herida de bala digo es mejor que nada pero en la práctica hace algo no no realmente es más es tan malo porque acuérdense que el problema que tienen ellos bueno yo la cosa que están buscando hacer ellos es limitar el precio de la electricidad otra gran tontería que darían porque al final del día existe algo que se llama señales de precio si la electricidad empieza a subir de precio y estamos en un mercado abierto en un libre mercado donde hay empresas privadas generando electricidad las empresas privadas van a estar incentivadas a producir más electricidad para venderlo a un alto precio algo que tiene lógica pero por sí solo al momento de que hacen esto para intentarlo vender a un alto precio aumentan la oferta de electricidad y terminarán causando que se caiga o sea las alertas de precio las señales de precio estarían mandando una señal de hey necesitamos que produzcas electricidad y estas mismas empresas la empezarían a producir pero al momento de que ellos digan no no vamos a aumentar el costo no tienes gas no tienes forma de producirla lo único que vas a causar es subsidiar y que las empresas se pongan a gastar más electricidad pensando que pueden gastar más pensando que hay oferta hay demasiada oferta que no existe y eso termina causando siempre escasez pero para que vean nada más que tan utópico y realista está ya las cosas en Europa Alemania le está pagando 16 mil 300 millones de dólares a Siemens Energy para que no se vayan a la quiebra porque pusieron estos hélices de energía eólica y no son rentables y es que estas de las cosas que no entienden estas personas no son rentables las energías verdes si lo fueran las empresas por sí solas lo pondrían si tú tienes un negocio y es rentable obviamente lo vas a trabajar si de repente le están perdiendo dinero no tiene sentido que habla de las fuerzas tengas que poner el negocio y perder dinero así funciona la economía esto ya ha llevado a que la Mercedes Benz esté buscando empezar a exportar autobuses Mercedes Benz desde Alemania empezar a vender autobuses hechos en México y ya no en Europa ahorita están ahorita los venden desde Turquía pero ya quieren pasar toda la producción a México luego de que la planta de Daimler en Nuevo León alcanzó un máximo histórico de 4 mil unidades producidas para el mercado nacional la matriz alemana considera ampliar el ensamble para comenzar a exportar el New Assuring abrió la puerta para que la matriz alemana de Mercedes Benz considere a la planta de autobuses de Daimler México bajo su capacidad productiva y de ingeniería para exportar al mercado de Estados Unidos impulse la la proveeduría nacional de tecnología e innovación y es que tiene todo el sentido del mundo actualmente esta planta de Daimler produce estos camiones para el mercado mexicano pero de forma incongruente los de Estados Unidos aunque estemos literalmente cruzando el río Estados Unidos se los compra la misma empresa pero con sede en Turquía y no tiene sentido porque porque tienes que hacer los envíos desde ya hasta Estados Unidos y tienes que estar pagando los impuestos y todo para que te lleguen y los puedas comercializar entonces por sentido común ahora mejor los van a pasar a hacer desde México la idea es que van a buscar invertir más dinero en ampliar esta planta para que desde aquí se hagan y aquí en lo que sería la gran derrota es que nuevamente esta planta pudo haber decidido hacerlo desde Alemania como unción tan pues como decirlo costoso ya no es competitivo por lo bueno lo bueno de esta historia es que en México se puede se tiene la competencia se tiene la mano de obra se tiene la energía y además tenemos el reto del libre comercio entonces creo que vamos a empezar a ver cada vez que cada vez más empresas alemanas prefieran dejar de producir en Alemania y se pasen a México y ellos pueden imprimir todos los euros que quieran y entregarlos ponerlos a mejor una nuestras fogatas o en alguna de estos si quemarlos creo que se les sería más rentable y nada más de ahí estar sacando la energía porque no tienen otra forma realmente al menos que decían independizar de Estados Unidos tener pataloncitos y volver a hacer negocios con Rusia pero bueno ahí sería pedir mucho si les gustó el vídeo por favor dejen un like dejen un comentario compartan para que lleguemos a más personas les invito a suscribirse nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho bye